Porque si no, es una situación riesgosa de provocar incluso la cancelación de la exportación, porque así como es por lo general la producción de estos picosos es para consumo nacional, sin embargo, buena parte a la hora que hay demanda por la población latina, lo reempacan, sea Guadalajara, sea Monterrey, y lo envían. Entonces tenemos ya mejores medidas de control ahí, donde haciendo responsables a los propios productores. Gracias.